Llamado a la solidaridad. Se necesita un dador de sangre 0RH positivo para el joven Martín Ramírez. Llama al 0800-444-533. Yo como le voy a dar sangre a este cualquier. Hola, venimos por la campaña de Ana Sandro. Yo ya hice un audio de Ana Sandro. Ay, Dios. Hola. ¿Alberto? Sí. Bueno, bueno, yo voy para allá. ¡Puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Lo siento, estuve muy borracho. Disculpe, ¿usted es Roberto? Sí, soy yo. Entonces, no lo necesitamos. Su hijo necesitaba una transfusión de sangre y no lo conseguimos. Uy, ok. No pasará la noche. Lo siento. Uy, ok, no me hagan sangre antes. Ahora no me hagan sangre más, ¿verdad? No esperes a que las cosas pasen para actuar. Por eso te invitamos este sábado 9 de agosto, a partir de las 8 horas, en el Hospital Doctor Fermín de la Colina, a que participen en la Conecta Amante Sábado. Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo Tratando de escuchar Gracias.